pasemos ahora al universo de las cuotas compensatorias que simplemente para recapitular un poquito de qué se trata o de qué hablamos cuando señalamos que hay algún tema de cuotas compensatorias simplemente cabe recordar que la cuota compensatoria obedece o se impone derivado de una investigación que hace la secretaría de economía normalmente a petición de parte a petición de un porcentaje de la industria mexicana que se considera afectada o posiblemente afectada por una inundación de importaciones de un tercer país en condiciones de prácticas desleales de comercio exterior vale esas prácticas desleales de comercio exterior básicamente consisten en los subsidios o en la reducción de precios derivado de algunas estrategias a nivel país digamos no porque no porque el exportador esté subvaluando mercancía eso es otra situación que la secretaría de economía no se encargaría de analizar sino más bien tendríamos que frenarlo por parte de aduanas sino que acá son cuestiones de política comercial del país que están provocando una inundación de mercancías a precios muy pero muy bajos al grado que afectan industrias en nuestro país no que industrias mexicanas no pueden competir con los valores tan bajos de mercancía que llega de terceros países principalmente o el fenómeno se da mayormente en la república popular de china aunque no es el caso exclusivo hay otros países y de hecho traemos hoy una cuota compensatoria por ejemplo de la india si no mal recuerdo que obedece a estas investigaciones de la secretaría de economía que practica a través de la unidad de prácticas comerciales internacionales de la famosa UPSI de la secretaría de economía es la encargada de llevar a cabo las investigaciones antidumping y todo el procedimiento que se tiene que desahogar para culminar en su caso con el establecimiento de una cuota compensatoria entonces dentro de este contexto tenemos nosotros tres artículos tres mercancías tres grupos de fracciones arancelarias que están reportando algún movimiento relacionado con las cuotas compensatorias estas estas mercancías particularmente tenemos nosotros a las varillas de acero roscadas de las fracciones arancelarias o digamos de la partida 73 18 originarias de china buenos el pasado 9 de junio la secretaría de economía publicó en el diario oficial de la federación el inicio de una investigación antidumping en contra de estas mercancías entonces si ya de por sí está regulado todo el sector del acero el sector de la construcción es un sector con materiales pues complicados no para su importación porque requieren padrones sectoriales requieren permisos de importación permisos previos y demás bueno encima de todo esto las varillas de acero que son un insumo pues indispensable para toda construcción en nuestro país están hoy por hoy siendo analizadas no tienen todavía ninguna cuota compensatoria establecida pero ya se inició este procedimiento que más o menos tendrá una duración cercana a 12 meses de en lo que la secretaria de economía investiga y resuelve qué es lo que va a suceder con estas varillas de acero pudiéndose o no establecer de manera preliminar una cuota compensatoria provisional para estas mercancías entonces si somos importadores importantes de este tipo de productos varillas de acero roscada originaria de china pues vale la pena revisar este diario oficial de la federación del 9 de junio de 2023 y en su caso levantar la mano ante la secretaría de economía solicitando la participación de su empresa en este procedimiento de investigación para cuotas compensatorias en una siguiente nota de este rubro de cuotas compensatorias bueno tenemos que por un lado no la varilla de acero está iniciando en la investigación de cuotas compensatorias y por otro lado el ferro manganeso originario de la india clasificado en la 7202 1101 está concluyendo ya la investigación antidumping que se inició pues hace prácticamente un año y señala la secretaria de economía o resuelve a través de la publicación en el diario oficial de la federación del primero de junio que se establece hasta en vigor ya deberíamos estar pagando a la importación de esta mercancía cuota compensatoria del 38.38 por ciento sobre su valor en aduanas entonces para el caso de esta mercancía ahora originaria de la india porque hemos visto que el ferro manganeso se ha estado analizando por parte de la secretaria de economía en algunos casos si no mal recuerdo lo veíamos la sesión pasada de actualización creo que para corea se acaba de liberar la cuota compensatoria y por otro lado para la india se acaba de imponer cuota compensatoria para este producto de importación y por último en el tema de las cuotas compensatorias tenemos ajustes a los globos de plástico metalizado de la partida de las partidas 9503 y 9505 también originarios de la república popular de china mediante publicación en el diario oficial de la federación del 7 de junio de 2023 se da a conocer el inicio del examen de vigencia de la cuota compensatoria que hoy por hoy existe que ya se estableció desde hace muchos años y que graba con 37.8 dólares por kilogramo de mercancía por kilogramo de globos de plástico se imagínense pues cuántos globos necesitamos juntar para que se para que se junte un kilogramo de este material no para tener ese dato presente bueno por cada kilogramo hay que pagar prácticamente 40 dólares de sobreprecio no de cuota compensatoria en el pedimento de importación hoy o bueno el 7 de junio se inicia el examen de vigencia para determinar en el próximo año si se amerita o no conservarse esta cuota compensatoria del 37.8 dólares por kilogramo de mercancía importada mientras se lleva a cabo la investigación claro está la cuota compensatoria prevalece vale entonces no se elimina la cuota compensatoria mientras se investiga o se estudia si debe o no renovarse la vigencia de esta cuota compensatoria por los próximos cinco años normalmente en la mayoría de los casos de examen de vigencia se renueva la vigencia de la cuota compensatoria entonces lo normal o lo estadísticamente más esperado pues sería que la cuota compensatoria se mantenga al 37.8 dólares por kilogramo de globos de plástico metalizados originarios dijimos de la república popular de chile